Top 5 comunicaciones telefónicas que salieron mal Vamos con este Comunicaciones telefónicas que salieron mal Creo que es parte de uno esto Hola Mirta, ¿cómo va? ¿Qué se cuenta Mirta? Bien, estoy re nerviosa Nico Primera vez que me comunico con vos Bueno, me alegro, oime No me alegro que estés nerviosa sino que te hayas comunicado conmigo Firme el dedo, atenta la mirada y despierto el oído, dale Mirta, apretá algún botoncito mi amor Dale al botón Mirta Sí, no, no ¿Eh? Aprieto ninguno No, 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 ¿no te funciona? No Cambiaste de teléfono, vos estás hablando del mismo teléfono que llamaste Sí, estoy llamando del mismo Qué raro che, que no te funciona Ay, estoy nerviosa, aprieto y me... ¿Y no sale la balita? No, no Calmémonos Mirta, calmémonos Sí ¿Estamos calmadas? Sí ¿Listo? Bueno, a ver ¿Qué estamos esperando? Sí, sí Ahí estamos, ¿no? A ver, probó un tirito, un tirito, a ver ¿Cómo? ¿Qué es el canal? ¿Eh? Se me cambia el canal El control está firmado Pero vos estás jugando con... No puede ser, no puede ser Se me cambia el canal No El control Pero vos estás jugando con... No es el control Mirta, estás jugando con el control remoto Me cambia el canal Mirta, te voy a jugar con el teléfono Sí Hola, Gerardo Sí ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Sí ¿Cómo te llamás? Victoria 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 ¿Estás sola? Victoria ¿Hay alguien ahí para que baje el televisor? Si no me estás escuchando con demora, Victoria Si no me estás escuchando con demora, Victoria Hablemos por teléfono Si no me estás escuchando con teléfono Sí Por favor, baje en el televisor Apagar ahí el teléfono Apagarlo No hace falta de los padres Ponelo bien ¿Verdad? Poné más fuerte, Beppi No No, Victoria Si estamos bien No me escuchás bien No No, 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 Victoria Si estamos... ¿Esta palabra? Totalmente borracha Victoria No nos vamos a entender nunca Si no bajás el... Dale Suelta Hablemos por teléfono Ah, está borrachísima la vieja Totalmente en pedo No, 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 no Sí, sí Sí, sí Sí, sí Si no bajás el... Sí, Sofobi Pero bajá el volumen del televisor, por favor Bajá el volumen, me dice Volumen del televisor, por favor Bajá el volumen Aparte, ¿a quién le habla? Está sola Ahí tenés a las chicas Hola Insoportable Sí No, es inútil Es inútil, lamentablemente no le puedo dar la chance de jugar Porque no lo sentí Hola, Sofobi Hola, Sofobi De San Lorenzo La otra cara del partido de hoy Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es muy fácil hablar de descomprimir cuáles perjudicados son los otros, ¿no? Estás, estás Acá así que maneja el fútbol argentino Estás preocupado, te veo No, estoy muy enojado porque estoy preocupado de la inseguridad porque nos robaron hoy A ver, decime No, pero bueno, el delincuente de Jiménez nos robó Estoy podrido de la soberbia de Bianchi y la soberbia de Tantelo de Boca Me tienen harto Verdaderamente es un asco que Boca haga lo que hace Ojalá Milán le haga 57 goles a Boca Y ojalá TV juegue y se resienta de la lesión La verdad es que lo digo de corazón Porque Boca me tiene podido Verdaderamente estoy harto Harto de lo que está pasando en el fútbol argentino Con Boquita El odio que tenía Totalmente, pero envenenado Con Boquita Con Boquita Es un pobrecito La verdad que sí, que es eso Ahora en un ratito Vemos las polémicas Y si ves que Tienes que cambiar de opinión Cambia la Jamás voy a cambiar mi opinión En contraboca Con su vida antivoca profesional Eso es lo que son todos Oscar te mando una abrazona No sé que hay un avión En el medio del océano No Un abrazo Eso es lo que nos hizo grandes a nosotros Oscar está tremendo El odio del resto Hoy fui a Ezeiza Fui a comer un asadito Porque vivo en el edificio No tengo parrilla Y cuando Hay una gente Ahí que está instalada Que tomaron un baño municipal Te cobran por las mesas Te cobran por entrar 50 centavos Por entrar al baño Ahora que es vocación No hay Ezeiza Comer un asado Y bueno Es el tema de ir a hacer el fueguito Pasear con los chicos Pero que No tenés una habitación Con piso de madera Nada en tu casa Que no tenés una habitación Con piso de madera Nada en tu casa No, no Yo no vivo O sea Yo vivo en el edificio Como piso de madera ¿Porque tenés balcón? No No se puede hacer asado Punto A veces es una cuestión de ingenio No, no me gastes No, no te gasto Estoy hablando seriamente ¿Cómo decir Ezeiza Comer un asado? Hermano ¿Por qué no? Porque yo creo que los domingos Hay mucha gente Que se tara Se desesperan ¿Viste? Para salir Y van y se amontona En esos comederos En esos lugares ¿Viste? Pagan el picnic El recreo ¿Viste? Hacen cola para mear Cola para cagar Cola para sentarse Cola para ir a mojarse las patas Pero hay otro lugar ¿Por qué no te va para el lado de Escobar El control de Panamericana De todo campo? Y bueno Escúchate ahí Viste Tres que no es teiza En el campo de la sarca Para el morano Ya boludo Ya boludo Sí, pero no me digas Así, papi No, yo tu papá no soy Si no, no te ves No, sí Pero no, pero ves Ya estás en resentido No, no, no me digas porro Pero no digas porro No soy, estupe, vos Pero no digas mogólico Porque estás ofendiendo A la gente que tiene La trisomía del par 21 No, esos son Síndrome de Down Que no tiene nada No, no, mogólico que son Boludo, electricista Todos somos mogólicos Sí, pero no soy electricista Aparte Es contestar Una discriminación Arriba otra discriminación ¿Por qué un tipo con Down No podía ser electricista, boludo? Ah, y los mogólicos Son electricistas Para hablar A mí fue un argumento discriminativo Por encima de otro No soy, estupe, vos Pero no digas mogólico Porque estás ofendiendo A la gente que tiene La trisomía del par 21 No, esos son Síndrome de Down Que no tiene nada No, no, mogólicos que son Boludo, electricistas Todos somos mogólicos Sí, pero no soy electricista Y no voy a estar Estar arrasado ¿Te das cuenta Que merecés hacer cola en el baño? Dámela a ti Uh Dámela a ti Uh Muy bueno Muy bueno Fantasías sexuales Hola, buenas noches Buenas noches ¿Tú nombre? Nicolás Nicolás, ¿de dónde sos? De Olivos De Olivos ¿Cuál es tu edad? 19 años ¿Cuál es tu fantasía? Son varias, las puedo decir Las que quieras Tengo un montón de fantasías Ahora me encantaría estar ahí Tirarte el banquete No, 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 bueno, no Que lo hagamos Por ejemplo Y esas velas que me están enfocando ahora Me excitan Yo ya no sé más qué hacer Ya estoy desnudo Tengo varias fantasías Y esas velas Me enfocan de abajo Y te juro Veo tu bulto No sé, no puedo Y siguen enfocando Te juro Ya estoy desnudo Y no puedo No me puedo controlar Te tiraría ese banquete a la mierda Esa cosa que tenés Y la ves No, por favor Sigan en el camarógrafo Que enfoque por lado Y ahí Me enfocan de cerca Te juro Te gajo Y encima No sé En un avión No sé Te vas a buscar el estudio En plus de televisión No sé dónde queda Espérame No, por favor Ay, pusieron el estudio Me muero Ya voy Te mando un beso grande Te pusieron la dirección del estudio Te mando un beso grande 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 Chao, hasta luego Chao Vi pocos clips de este programa Estaría bueno Estaría bueno verlo Es un programa completo Pero tengo la idea Tengo el pensamiento De que este programa Era solo poner en vivo A este tipo al aire Y que la gente Lo acose por teléfono No era hablar de sexo No es hasta el mismo Que nos llamó una mina Que le decía Ay, no te rías No te rías Es increíble Le pague Pa' que siga las diez No te rías No te rías